Muy buenas tardes, estimados compatriotas, los saludo con mucho gusto. Hoy es día jueves 12 de enero del año 2023. Soy Alejandro Ponsa Rivera, orgullosamente mexicano por nacimiento y orgullosamente licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. En este video vamos a hablar acerca de que la SEP, la Secretaría de Educación Pública sí tiene facultades para revocarle a Yasmín su cédula profesional, sí tiene facultades legales para cancelar la inscripción de su título profesional de licenciado en Derecho y para dejar sin efecto su cédula profesional que la acredita como licenciada en Derecho. Eso es de lo que se va a tratar este video. Hoy, si te gustan, si te han gustado los videos que hemos publicado el día de hoy, suscríbete a nuestro canal, dale like a nuestros videos y si es posible compártelo con todos tus conocidos, con tus redes sociales para que esta información de calidad vital para los mexicanos llegue, llegue a muchos compatriotas, porque solamente el conocer la realidad, el tener conocimientos de lo que está pasando, puede salvarnos como pueblo. Bien, estimados amigos, quisiera yo entonces hablar en este video acerca de que la SEP sí tiene facultades legales para revocarle a Yasmín su cédula profesional. Bien, vamos a hablar aquí apoyándonos en la ley reglamentaria del artículo quinto constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México, ley reglamentaria que fue publicada el 26 de mayo de 1945 y que entró en vigor al día siguiente. Vamos a ver algunos artículos y vamos a llegar a uno muy verdaderamente muy importante. Artículo primero. Título profesional es el documento expedido por instituciones del Estado o descentralizadas y por instituciones particulares que tengan reconocimiento de validez oficial de estudios a favor de la persona que haya concluido los estudios correspondientes o demostrado tener los conocimientos necesarios de conformidad con esta ley y con otras posiciones aplicables. Entonces, título profesional es el documento que expide la UNAM, ¿verdad? A favor de la persona que ha concluido los estudios correspondientes o demostrado tener los conocimientos necesarios de conformidad con esta ley. Desde luego, en la UNAM, una manera de demostrar que tenemos los conocimientos necesarios, sobre todo en la época en que se tituló Yasmín, era elaborar una tesis profesional y luego defenderla en el examen profesional. Por eso te otorgaban el título, porque en ese profesional, al defender tu tesis profesional, habías demostrado que tenías los conocimientos necesarios para ejercer esa profesión. ¿Sí está claro? El artículo 3 nos dice que toda persona a quien legalmente, legalmente, si le haya expedido título profesional, podrá obtener cédula de ejercicio con efectos de patente previo registro de dicho título. Fíjense bien que no dice la ley, toda persona a quien se le haya expedido título profesional, no, no dice así, dice, toda persona a quien legalmente, conforme a estricto derecho, se le haya expedido título profesional, podrá obtener cédula de ejercicio con efectos de patente previo registro de dicho título obtenido legalmente. ¿Sí está claro? Entonces, si Yasmín no obtuvo legalmente su título, lo que estamos conociendo a finales de 2012 y presidenciales de 2023, no obtuvo legalmente su título porque lo obtuvo plagiando la tesis de un compañero, entonces, esa cédula que se le otorgó en 1987, la CEP se la puede dejar sin efectos, se la puede dejar sin efectos, porque repito, el que puede lo más, puede lo menos, y el que puede otorgar una cédula, también la puede anular, cancelar o revocar. ¿Sí está claro? Muy bien. Artículo sexto. Este es un artículo hermoso, maravilloso, maravilloso, que dice, en caso de conflicto entre los intereses individuales de los profesionistas y los de la sociedad, la presente ley será interpretada en favor de esta última, de la sociedad, fíjense bien, si no hubiere precepto expreso para resolver el conflicto. Supongamos que no hubiera un artículo, que sí lo hay, pero suponiendo que no hubiera un artículo que hable de que se le puede retirar el título a Yasmín porque plagió su texto, suponiendo que no hubiera ese artículo, ¿verdad? En caso de conflicto entre los intereses individuales de Yasmín y los de la sociedad, los mexicanos que tenemos derecho a que en la Suprema Corte estén ministros rectos, decentes, conocedores de la materia, que se hayan titulado legalmente con una tesis propia, no plagiada, ¿verdad? Será la ley interpretada en favor de la sociedad. ¿Sí está claro? O sea que necesariamente se le tiene que cancelar a Yasmín su cédula profesional porque es un peligro para los mexicanos que se administra una persona que en su juventud robó una tesis. Recuerden, árbol que crece torcido nunca su rama endereza, nunca su rama endereza y tan no la ha enderezado que en los últimos días de diciembre, Yasmín dio un triste espectáculo diciendo mentira tras mentira, inconsistencia tras inconsistencia, llevando a cabo acciones jurídicas absurdas, tontas, que ni un pasante podría hacerlas, ¿verdad? Y todo eso se demuestra con la resolución de ayer de la UNAM, en donde dice que quedó demostrado que Yasmín plagió la tesis de Edgar. Yo diría que excelente abogada, si de ayer hubieran dicho, no, Edgar le plagió su tesis a Yasmín, diría, mis respetos, ¿verdad? Hay que aprenderle mucho a Yasmín, pero con las tonteras que hizo, que por sus frutos los conoceréis. Tan fueron tonteras que el día de ayer, dice la UNAM, Yasmín plagió la tesis de Edgar. Artículo 8. Para obtener título profesional es indispensable acreditar, oiganlo bien, estimados compatriotas, para obtener título profesional es indispensable acreditar que se han cumplido los requisitos académicos previstos por las leyes aplicables. Recuerden que en el video anterior mencioné cómo fue el proceso de mi titulación, ya que yo tenía mi tesis terminada y autorizada por mi director de tesis, mi director de tesis le mandó una carta al director del seminario diciéndole que ya había yo hecho el trabajo, haciendo todas las correcciones que me había indicado mi director de tesis, motivo por el cual se la enviaba al director del seminario para que si éste lo consideraba adecuado, la autorizara y ordenara su publicación. Esto es que yo la pudiera imprimir. Sin esa autorización yo no puedo imprimir mi tesis, y no puedo señalar fecha de examen. Posteriormente, el director del seminario le manda una carta al director académico y le dice esta tesis ya está autorizada, lo que te hago de tu conocimiento, para que el estudiante pueda seguir con los trámites para su examen profesional. Si la tesis no está autorizada, no hay trámite para examen profesional. Es imposible que a mí me hubieran señalado fecha para un examen profesional, si no tengo mi tesis terminada y autorizada y publicada. ¿Sí está claro? Y desde luego, finalmente, ya se señala la fecha, día y hora del examen. ¿Por qué? Porque la tesis ya cumplió con todos los requisitos de ley, ya se le entregó a los cinco sinodales y todos la autorizaron. ¿Sí está claro? Entonces, para que yo lleve a cabo mi examen profesional, es indispensable que tenga yo mi tesis terminada. Pero tesis original, no tesis robada. Y para que me den el título, es indispensable que haya yo aprobado el examen profesional, donde yo defendí mi tesis. Entonces, si la tesis es plagiada, eso vicia el examen profesional. Y si el examen profesional es plagiado y no, eso vicia el título profesional. Por eso dice que este artículo 8, para obtener título profesional, es indispensable acreditar que se han cumplido los requisitos académicos previstos por las leyes aplicables. En el caso concreto, Yasmín obtuvo su título profesional sin cumplir los requisitos académicos previstos en las leyes aplicables, porque ella no hizo una tesis de su autoría, no la hizo y no la defendió. Ella copió, plagió una tesis, que supuestamente defendió en un examen profesional, pero no importa cómo se desempeñó en el examen profesional, si la tesis era plagiada. La tesis plagiada anula el examen y anula el título profesional por vía de consecuencia, por vía de consecuencia, al ser frutos de actos viciados. 10. Artículo 10. Las instituciones que importan educación profesional deberán cumplir los requisitos que señalen las leyes y disposiciones reglamentarias que las fijan. O sea que la UNAM debe expedir títulos únicamente a quien cumplió con todos los requisitos del ley. Artículo 11. Solo las instituciones a que se refiere el artículo anterior están autorizadas para expedir títulos profesionales de acuerdo con sus respectivos ordenamientos. Esto es de acuerdo con los requisitos que la propia UNAM estableció. Si la UNAM establecía en la época en que se tituló Yasmin que debía elaborarse una tesis profesional autorizada por el director, por el seminario, por todos los autorizados, y ya después se fija el examen para defender la tesis y Yasmin no hizo tesis, todo lo demás cae por su propio peso. Todo lo demás cae por su propio peso. Artículo 21. Dependiente de la Secretaría de Educación Pública se establecerá una dirección que se denominará Dirección General de Profesiones que se encargará de la vigilancia del ejercicio profesional. Artículo 23. Son facultades y obligaciones de la Dirección General de Profesiones Primero, registrar los títulos de profesionistas a que se refiere esta ley. Registrar los títulos. Fracción cuarta. Expedir al interesado la cédula personal correspondiente con efectos de patente para el ejercicio profesional y para su identidad en todas sus actividades profesionales. Entonces, es facultad y obligación de la Dirección General de Profesiones registrar los títulos profesionales y expedir las cédulas profesionales. Artículo 25. Para ejercer en la Ciudad de México cualquiera de las profesiones a que se refieren los artículos 2 y 3 se requiere, fracción segunda, poseer título legalmente expedido y debidamente registrado. No dice la ley poseer título expedido y debidamente registrado. No. Poseer título legalmente expedido. De tal suerte que si el título no fue legalmente expedido ese título es nulo y obviamente no está legalmente expedido cuando no se hizo una tesis siendo que cuando se tituló Yasmín era un requisito indispensable para titularte, hacer tu examen profesional defendiendo la tesis de tu autoría. No hay tesis de tu autoría, el examen es nulo, el título es nulo. ¿Sí está claro? Y desde luego para ejercer la profesión se requiere obtener de la Dirección General de Profesiones patente de ejercicio, patente que te dan cuando registras un título debidamente registrado. Y si hoy se da cuenta la CEP de que el título de Yasmín registrado hace tantos años, 35 años, es un título que fue obtenido ilegalmente, necesariamente la CEP tiene que cancelar la cédula profesional de Yasmín. 29. Las personas que sin tener título profesional legalmente expedido, legalmente expedido, actúen habitualmente como profesionistas, incurrirán en las sanciones que establece esta ley. Yasmín tiene un título, pero un título obtenido ilegalmente. Entonces, si ella que no tiene un título legalmente obtenido actúa como profesionista, como abogada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incurre en las sanciones que establece esta ley. Esta ley general, esta ley reglamentaria del artículo 5 constitucional. Artículo 62. Creo que no es tema. Ah, aquí viene un artículo muy bonito. Lo vamos a ver, miren ustedes. Artículo 67. La Dirección General de Profesiones a solicitud y previa audiencia de parte interesada en sus respectivos casos cancelará las inscripciones de títulos profesionales, instituciones educativas, colegios de profesionistas y demás actos que deban registrarse por las siguientes causas. Vean ustedes por qué está mal el comunicado de ayer de la UNAM. Vean por qué. Dice, la Dirección General de Profesiones a solicitud y previa audiencia de parte interesada. ¿Quién es la parte interesada? Obviamente la UNAM. Por eso hizo la investigación, porque no quiere que su nombre esté en entredicho. Si la UNAM ya concluyó que Yasmín plagió la tesis de Edgar, la UNAM con forma estricta de derecho debe anular el examen profesional y debe anular la tesis profesional de Yasmín conforme a estricto derecho tal y como lo he explicado con detalle en el video anterior. Ahora, ya que la UNAM dejó sin efectos el examen profesional y el título profesional, ahora debe solicitarle a la Dirección General de Profesiones que cancele la inscripción del título profesional de Yasmín porque dicho título profesional inscrito de Yasmín ya está anulado. Tiene que decirle quiero que cancele la inscripción del registro del título de Yasmín que inscribiste en 1987 porque acabamos de anular ese título porque el título fue ilegalmente obtenido ya que Yasmín presentó una tesis plagiada de otro con lo cual se anuló el examen profesional y se anuló el título y ese título anulado queremos que tu Dirección General de Profesiones canceles la inscripción de ese título en tus registros. ¿En qué casos se puede pedir esta cancelación de inscripción del título profesional? En las siguientes causales. Fracción 1 Error o falsedad en los documentos inscritos. El título es erróneo porque se otorgó sin que hubiera una tesis de Yasmín y es falso porque Yasmín no lo obtuvo legítimamente. Al no tener tesis se anula el examen profesional se anula el título profesional. Y segundo también se puede pedir la cancelación de elección por la expedición del título sin los requisitos que establece la ley. En la época en que se tituló Yasmín la ley universitaria exigía el plan de estudios exigía tesis examen profesional definido tu tesis título. No hay tesis de Yasmín el examen profesional se anula el título profesional se anula. Si está claro no es un título obtenido con los requisitos de ley. Por lo tanto procede que la UNAM pida que se cancele el registro del título de Yasmín título que además previamente debió anular la UNAM. Ese es el procedimiento que debe seguir la UNAM estimado abogado general de la UNAM. Y luego dice el último párrafo de este artículo 67 la cancelación de registro de un título producirá efectos de revocación de la cédula esto es cuando se cancele la inscripción del título de Yasmín automáticamente se revoca su cédula profesional y si Yasmín ya no tiene cédula y título profesional de abogado la CEP tiene que revocar el título de doctora y el título de maestra de Yasmín porque para tener esos títulos es indispensable tener el título de licenciado y si ya no hay título de licenciado los demás títulos de doctor y maestría no tienen sustento y se vienen al suelo si está claro y además al ya cancelar la inscripción de los títulos de doctorado y de maestría verdad automáticamente deben cancelarle también sus cédulas profesionales de doctora y de maestra y si ya no hay licenciada ni maestra ni doctora que debe hacer la Suprema Corte destituirla porque no puede ser ministra de la corte una persona que no tiene título de licenciado en derecho si está claro entonces vean ustedes cómo están torciendo la ley nuestras dependencias para que Yasmín pueda seguir fingiendo que es una ministra de la corte no fingiendo fingiendo porque ya no sabe derecho por eso nada más finge si está claro ahora vámonos al reglamento de la ley reglamentaria del artículo quinto el reglamento de la ley reglamentaria del artículo quinto constitucional tiene dos disposiciones verdaderamente maravillosas artículo 12 del reglamento sólo sólo las instituciones a que se contrae el artículo primero de la ley podrán expedir títulos y esto está desde 1975 luego del artículo 22 deberán inscribirse en la dirección general de profesiones fracción tercera los títulos profesionales esto está desde 1975 y esto es lo verdaderamente maravilloso que echa por tierra lo que dice Eduardo Andrade Sánchez y el actual abogado general de la UNAM las inscripciones no prejuzgan ni convalidan actos o documentos que conforme a la ley resulten nulos esto es no importa que el título de Yasmín de licenciada en derechos está inscrito en la dirección general de profesiones desde 1987 porque la inscripción del título de Yasmín en la dirección general de profesiones no prejuzga la validez de ese título ni convalida el título que conforme a la ley resulte nulo y conforme a la ley el título de Yasmín es nulo porque se sustenta en un examen nulo profesional nulo que a su vez se apoyó en una tesis plagiada para poder hacer el examen tenía que tener una tesis Yasmín de su autoría no la tiene el examen profesional es nulo el título es nulo y el registro de ese título no convalida ese título que es de entrada de origen totalmente nulo entonces claro que el título de Yasmín no es inamovible no es definitivo claro que se puede anular y en este video hemos examinado los fundamentos jurídicos y además pido que le vean ustedes el video anterior en donde decimos como las resoluciones de nuestros tribunales de la SED de la UNAM porque en caso de dictarse podría llegar a los tribunales todos los asuntos deben resolverse no pudiendo poner como pretexto para no resolver algo el silencio obscuridad o insuficiencia de la ley si hay ley se resuelve el asunto conforme a la letra de la ley si la ley es clara si la ley es medio oscura conforme a la interpretación de la ley y si no hay ley conforme a los principios generales del derecho y conforme a los principios generales del derecho si el título es nulo de pleno derecho porque se sustente en una tesis plagiada debe cancelarse dejarse en regreso el título por la UNAM y cancelarse el registro de ese título en la SED y cancelarse revocarse la cédula profesional esto si estamos en un estado de derecho si está claro esto lo este video lo hemos hecho para que no nos dejemos confundir compatriotas con el argumento falso de que no se puede hacer nada Yasmín plagió la tesis pero no se puede hacer nada no claro que si se puede si hay voluntad se puede hacer no digo política porque si ya no nos tenemos en la politiquería pura porquería no si hay voluntad de hacer justicia y de aplicar el derecho claro que se puede revocar el título de Yasmín y se puede lograr que Yasmín deje de ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación si UNAM C y Suprema Corte actúan con dignidad con respeto a sí mismos y conforme a estricto derecho por favor amigos si este video les gustó denle like compártanlo con amigos en sus redes sociales para que esta información llegue a más mexicanos y nos vemos en el próximo video sean muy felices